Bueno muchachos, un saludo para todos, un saludo para todos los televidentes del día de hoy, para todos los suscriptores un saludo bien grande, para usted que vea este video un saludo, suscríbete en el canal de YouTube, dale me gusta a este video y compártelo en redes sociales porque es totalmente gratis y vamos a ayudar a millones de personas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. También no te olvides ingresar al grupo de Facebook, RAN 700 o Tiempo al Mundo Mecánica Automotriz desde Colombia para cualquier tipo de vehículo. Como vemos en el título del video, RAN 700, estamos dañando la lona marinera del molco o la batea. La lona marinera es esa que estoy señalando en estos momentos en pantalla. Resulta que en la página 57 del manual del usuario dice claramente que cuando necesitamos retirar la lona marinera tenemos que enrollar y sujetar con los dos templetes que tenemos al lado derecho y al lado izquierdo. Pero estamos cometiendo una falla algunos usuarios. Yo la estoy cometiendo porque en el manual del usuario dice claramente enrollar y resulta que yo y también creo que muchísimas personas estamos templando y enrollando y estamos dañando la lona marinera en dos puntos. Pasemos a ver esto. Bueno, aquí tenemos nuestra lona marinera de la camioneta RAN 700 Bitcoin modelo 2022 y resulta que la estamos dañando. ¿Por qué? Como podemos observar, yo aquí la tengo bastante enrollada y está bastante templada. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que al enrollarla y al templarla estamos dañando dos puntos. Primero, la pestaña plástica que engrana en el riel de desagüe del lado derecho y del lado izquierdo. Y segundo, la parte plástica que va directamente encima de la lona marinera. Vamos a desdoblarla para que ustedes observen. En estos momentos voy a desenrollar la lona marinera para que ustedes puedan observar donde estamos fallando ya que estamos templando y enrollando. Y obviamente la estamos dañando a corto plazo cada vez que la estamos enrollando. La idea es enrollarla y que quede un bultico desde la segunda varilla hasta abajo y así vamos a evitar daños en la lona marinera. Directamente, vamos a desenrollarla, miren, ella queda, como podemos ver, tostada por completo porque yo templo mucho. Miren, miren, miren cómo queda, miren cómo queda y no sé si alcanzan a observar. Ahí se alcanza a ver, mira, aquí ya les voy a mostrar cómo se está desprendiendo la parte plástica de la lona. Y fuera de eso, cómo estamos afectando directamente el riel del lado derecho del desagüe y el riel del lado izquierdo. Bueno, muchachos, aquí podemos observar que estoy dañando la lona marinera directamente donde van los pines o los seguros. ¿Por qué? Porque yo cojo, jalo la lona marinera, quiebro y empiezo a enrollar, miren, empiezo a enrollar. Entonces, estoy dañando toda la lona marinera en la parte donde va el paral del riel que engrana en los seguros. Aquí es donde podemos observar. Fuera de eso, al templar tanto, estamos dañando la pestaña plástica que engrana en los rieles, tanto en todo su contorno. ¿Por qué? Porque estamos templando y enrollando. Ahí podemos observar. La voy a instalar para que vean, va a ser bastante difícil y complicado engranar directamente la pestaña en el riel del desagüe. Directamente voy a cerrar la lona marinera, cojo los dos seguros, los retraigo y asiento y listo. Ahí ya engranó, pero falta engranar las pestañas laterales de desagüe de la lona marinera. Vamos a subir la tapa del volco o la batea y pasemos a engranar porque van a ver que va a ser bastante difícil. Aquí podemos observar que la pestaña plástica de la lona marinera se encuentra muy enrollada. Obviamente, para poderla engranar va a ser más duro, miren, y fuera de eso, donde está templado, va a ser bastante duro. Y tocasele, miren, aquí, donde estaba más enrollado, tocasele fuerza bastante duro. Y fuera de eso, acá, al terminar, obviamente, también se va a ver afectado porque toca engranar con nuestros dedos, miren, con nuestros dedos, aquí y alar hacia abajo para que entre. Ahí ya está bien sellada, pero miren cómo se está deteriorando. Pasemos a ver. Bueno, aquí tenemos la lona marinera instalada, podemos ver que se está viendo afectada en la parte donde doblamos y templamos y, obviamente, se está descascarando o despegando el plástico del cáñamo. Y podemos observar que la pestaña sí engrana, pero, obviamente, engrana con mucha dureza. Va a estar bastante duro. ¿Recomendaciones? Les doy dos recomendaciones muy importantes. Primero, cada que vayamos a enrollar la lona marinera, tratemos de no jalar y enrollar lo más delgado que se pueda para que se vea estéticamente más bonita. No, tratemos de enrollarla y, obviamente, que quede un rollo mucho más amplio y, de esa manera, vamos a evitar que se agriete la lona marinera y que se dañe la pestaña plástica. Segunda recomendación, recuerden que la lona marinera la tenemos que estar lubricando con siliconas. ¿Para qué? Para evitar daños a corto o a largo plazo. Un saludo para todos, de nada, y espero no volvamos a cometer este error. ¿Esto cómo lo reparamos? Directamente cambiando la lona marinera, aunque voy a estar indagando si podemos coger alguna resina efóxica para poderla aplicar y, de esta manera, sustituir las grietas que tenemos. Un saludo, nos vemos en el próximo video y de nada. Gracias.